El desarrollo humano le tiene que apostar a la inclusión de la vida en todas sus diversidades. Hace 16 años se gestó el sueño de un grupo de mujeres feministas profesionales que discutían los avances y la situación social frente a la declaración de los derechos sexuales y derechos reproductivos en Colombia. Detrás de ese sueño que hoy se llama Fundación Sede Social está Janet Martínez, una bogotana de 59 años que hace 28 vive en Barranquilla y que casi toda su vida la ha dedicado a la labor social. Los más cercanos a Janet la definen como una libre pensadora, una mujer entregada, comprometida y convencida que los cambios en el tema social y en especial de género se pueden lograr. Es un ser con el claro objetivo de velar por el respeto de los derechos de las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes. Admiro en Janet su capacidad de hacer tres cosas. Una, que es una educadora incansable. Dos, que es una humanista por excelencia. Y tres, que se pone en los zapatos de los demás. Tener a Janet en mi vida es un regalo que nos ha permitido hacer este proyecto conjunto que es la Fundación Sede Social. Es una persona generosa que se entrega tanto en las comunidades como en los espacios a lo que más le gusta, que es a educar o a trabajar por los demás. Una mujer que se ha entregado al trabajo por los derechos de las otras mujeres y también de poblaciones vulnerables. Esta licenciada en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Atlántico es además especialista en población y desarrollo y maestra en proyectos de desarrollo social de la Universidad del Norte. Y aunque su hoja de vida es evidencia de muchos años entregados a la educación y al proceso de transformación sociocultural, son muchas las personas que a lo largo de todo este tiempo son testimonios fieles de lo que para Janet es la razón por la cual llegó a este mundo. Gracias señora Janet por todas las cosas que nos ha dado. Es una señora muy buena. Nos ha colaborado todos estos años. Que gracias a la señora Janet Martínez este colegio ha avanzado mucho. Cuando entró la doctora Janet aquí al barrio, a Villa María Silena, empezamos a tener otra mentalidad de que no solamente era ser madre y organizar la casa, sino que había otra posibilidad fuera de la casa, que era el trabajo comunitario. Entonces ella vino y nos ayudó en ese proceso. Las labores lideradas por Janet iniciaron como consultorías para capacitar a empleadas de empresas privadas sobre salud sexual y reproductiva, equidad de género, estilos de vida saludables y violencia intrafamiliar. Con el tiempo y con terreno ganado, Janet fue protagonista de actividades más notorias en Barranquilla, como la exitosa primera Ruta de la No Violencia contra la Mujer, realizada el 25 de noviembre de 1996, que movilizó aproximadamente mil personas, en la que participaron organizaciones estatales y sociales de la ciudad. Desde 1998, es la directora fundadora de la Fundación Centro de Desarrollo Social, Sede Social. Hace parte del Comité Coordinador de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos y a partir de ahí, empieza a trabajar en foros, campañas de promoción y defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos en la ciudad. Ejecuta programas y proyectos sociales financiados por diferentes entidades estatales, privadas u organizaciones internacionales. Sede Social es una entidad de mucho prestigio, una entidad que a través de todos estos años que lleva funcionando, ha demostrado seriedad, claridad, transparencia en sus procesos, ha demostrado que es confiable. Contratar con Sede Social, trabajar con Sede Social, es tener el sello de calidad de un proceso. Por eso, desde acá, generalmente, cada vez que tenemos la oportunidad de trabajar el tema diferenciales, temas que tienen que ver con procesos de equidad, temas donde se tiene que trabajar con poblaciones vulnerables, pensamos en trabajar con Sede Social por su excelente equipo y por la labor que ha desarrollado Janet en torno a la construcción de un discurso coherente y serio que se manifiestan en las acciones de Sede Social. Hoy, luego de 13 años de trayectoria, Sede Social, en cabeza de Janet Martínez, ha trabajado por la equidad de géneros, convirtiendo a este valor como la razón de ser de su vida y la de la fundación. Hoy, Janet es consulta obligada en la ciudad y, gracias a su reconocimiento, ejecuta proyectos de gran importancia. Evidencia de esto es el voto de confianza depositado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Atlántico, quienes confiaron en Janet, el manejo de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los hogares sustitutos de esta institución. Es una mujer muy profesional, una persona muy emprendedora, luchadora por sus metas, su excelencia en el trabajo y su calidad. Se proyecta en todo lo que hace. El manejo que ha hecho de los hogares sustitutos acá en el Atlántico ha sido excelente. Hemos podido crecer bastante. Los niños han mejorado en muchos aspectos. Ella se ha preocupado mucho por la calidad del servicio, la calidad de vida de los niños. Siempre está innovando, es una persona muy creativa y es una mujer a toda costa, como ella lo dice. Yo le digo que es la mamá de los pollitos. Aquí, todos nosotras, todos nosotros, todas las mujeres. Le agradezco mucho por todo. Todo lo que nos hagan. ¡Gracias, gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!